de la mañana. Son las seis de la mañana. Llega la hora de la verdad. Para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad en la red de Radio Red RCN con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días. Son las seis de la mañana de este viernes seis de mayo de dos mil dieciséis. Esta es la hora de la verdad y estos son temas y asuntos que trataremos con ustedes en las próximas horas. Hay un fenómeno político de inmensa significación en Colombia. El presidente ya no puede salir a ninguna parte. No lo pueden dejar entrar en contacto con la gente. Donde va lo rechiflan más. En los últimos días, solamente en los últimos días, para no recordar otros acontecimientos que no hacen sino ratificar este punto de vista nuestro, a Santos en Valledupar le fue muy mal, muy mal. Sabía lo que le iba a pasar. Tuvo que mandar un video en la esperanza de que la gente viera el video y no pasara nada. Y la rechifla y los gritos y los abajos fueron tales que resultó necesario suspender el video. En Tunja le fue pésimamente. Se fue allá a recibirle el juramento al nuevo ministro que va a combatir el narcotráfico y que es hermano de dos narcotraficantes. Y le fue pésimamente. Prácticamente tuvieron que cerrar el centro de la ciudad de Tunja porque la gente estaba preparada para darle los abucheos más fenomenales. Y ayer en Cúcuta le fue peor. Se fue para, se fue con el ministro Juan Fernando Cristo y con Rafael Pardo, es decir, para hablar del posconflicto. Y fue recibido por una muchedumbre enardecida. Solución, otra vez intervención de la policía para impedir que Santos entre en contacto con la gente. Luego, en el Foro Nacional de Diputados, le dijo a los diputados que había que ganar el plebiscito. ¿Ese presidente? Ese presidente con el 13-12% de popularidad según las encuestas. Hoy hablaremos precisamente con el presidente de Invamer Gallup para que nos comente la última encuesta que tiene con resultados dramáticos para el país. Y esto todo nos lleva a una conclusión. El presidente Santos tiene que renunciar. No le puede seguir haciendo este daño a Colombia. Eso de repetir las palabras de Samper, aquí estoy y aquí me quedo, por cuenta del país, por cuenta del porvenir de los colombianos. Samper dejó un país destrozado, vuelto pedazos, vuelto miseria, en todos los órdenes, empezando por el orden moral y político. Santos no puede hacer lo mismo. Ni se le puede tolerar que lo haga. El presidente, si fuera capaz, daría un timonazo de fondo de 180 grados para cambiar el rumbo de este desastre que tiene. De una administración inepta, corrupta, dedicada a repartir mermelada y a ponerla sobre toda la tostada, cuando ya se acabó la mermelada y se acabó la tostada. A Santos no le queda otro recurso que el de la renuncia. Preso con miras de extradición a los Estados Unidos el dueño de la Riviera, que es una cadena de almacenes muy conocida para la venta de perfumes y artículos de belleza. ¿Cuándo harán la misma con los de La Habana? Se pregunta uno. Si están extraditando los que están en la lista Clinton, no hay guerrillero de las FARC que no esté en la lista Clinton, o en algo peor que en la lista Clinton, que no esté solicitado por un juez de los Estados Unidos en extradición. A propósito, parece que se tomó la decisión. Uno no sabe y tiene que decir que parece, porque en este país, como no hay decisiones, como no hay consejo de ministros y no hay presidente y no hay ministros, todo es que tal vez sí, que tal vez no, que hay unas declaraciones que probablemente la decisión es la de bombardear a las BACRIM, a las fuerzas militares. Estamos de acuerdo, pero reconozca el hecho que eso significa, el hecho que eso supone. Eso, a la luz del derecho internacional, es la confesión de que hay un conflicto, un conflicto que no se puede solucionar en el orden interno con las fuerzas de la policía, que excede la capacidad normal para enfrentar una situación de orden público, y que estamos en presencia de una amenaza terrorista, de tales dimensiones, que obliga a la intervención de las fuerzas militares, en este caso, de la aviación. La corte ordena registrar hijos de personas del mismo sexo. Fue una noticia que salió en todos los periódicos y que circuló por todas partes. Aquí, pues, con toda consideración, decimos que eso es un imposible biológico. Las personas del mismo sexo no pueden tener hijos, luego no se les pueden registrar. ¿Qué le vamos a hacer, pues? Pero registran hijos de personas del mismo sexo. Eso es un imposible biológico. Emergencia carcelaria. El nuevo ministro de justicia, el hermano de los dos mafiosos que conocemos, resolvió salir con una cosa espectacular. Declarar la emergencia carcelaria. Como ayer lo decía muy bien Montserrat Fernández a propósito de otro tema distinto. Estas cosas no se declaran, simplemente se reconocen que estamos en una situación crítica. ¿Hace cuánto lo viene diciendo la hora de la verdad, queridos oyentes? Si ustedes tienen memoria, no nos dejan mentir. Llevamos años diciendo que entre los fracasos del gobierno del presidente Santos, que no da una, como se dice en el lenguaje coloquial, está el tema carcelario. La exministra Rudestela Correa, puesta por nosotros contra la pared, dijo que el problema se iba a resolver porque, en muy corto tiempo, en dos o tres meses, se iba a anunciar y se iba a empezar la construcción de unas negacárceles que iban a resolver el problema del hacinamiento. Como todo, en este gobierno, se fue en que mañana, y en como nunca antes, y en anuncios. Y el hacinamiento en las cárceles colombianas es una cuestión inhumana. No somos alcahuetas. Se sabe muy bien cómo es nuestro punto de vista frente al delito. Pero, pero, las cárceles son centros de castigo y de resocialización. A esos seres humanos hay que rescatarlos. Dedicamos, desde el ministerio y con la dirección del presidente Uribe, grandes esfuerzos para recuperar a esos seres humanos que no pueden salir de las cárceles como bestias sedientas de venganza. Lo que está pasando con el hacinamiento en las cárceles de Colombia es una cosa dramática. Y lo que se le ocurre a este nuevo ministro es decretar una emergencia sanitaria y ver quién se presta para irse y consigue un médico que vaya a hacer unos exámenes a la carrera, en lugar de ver el problema de fondo, el problema estructural. No podemos tener las cárceles que tenemos. Eso es contrario a los derechos humanos más elementales. La lucha de la nueva ministra Clara López por los sueldos de las mujeres, que ganan 20% menos, y que ella va a arreglar ese problema. Y Santos le dice que tiene que resolverle el problema del desempleo. ¡Qué maravilla! El problema del desempleo resuelto desde el Ministerio del Trabajo. Eso no se le ocurre sino a Juan Manuel Santos. Es el único que es capaz de decir semejante estupidez. El desempleo no se corrige sino con una situación económica que permita el empleo. El desempleo se corrige con grandes medidas sobre la paz, lo que llaman la paz de Colombia, es decir, la seguridad sobre todo el sistema tributario, sobre todo el problema de infraestructura, sobre toda la estructura de las compañías que prestan servicios y que producen bienes para que en un ambiente de seguridad haya desarrollo económico. Y el desarrollo económico no lo hace el ministro ni la ministra del trabajo, lo hace el gobierno. Y ahora lo que se le ocurre a la ministra es decir que va a equiparar los sueldos de las mujeres con los sueldos de los hombres. Independientemente de que nos ha parecido toda la vida que la mujer en muchísimas ocasiones es infinitamente más capaz que el hombre para desempeñar ciertos empleos. Eso lo demostramos en nuestra vida con las personas que fueron colaboradoras nuestras en todo. Las mujeres son enormemente eficaces y por supuesto no deben tener sueldos inferiores. Pero ¿y eso cómo se corrige? ¿Subiéndole el sueldo a las mujeres o bajándoselo a los hombres? Y si usted le sube el 20% de sueldos a las mujeres, ¿qué pasa con el sistema económico nacional? Qué fácil es dar declaraciones, qué fácil es hacer demagogia. El Fondo Monetario Internacional opina sobre Colombia y en últimas lo que uno ve es que el fondo le compró al gobierno de Santos la tesis de que con la paz inmediatamente va a aumentar el producto interno bruto. Porque vienen los capitales del exterior, porque Colombia cambia y cambia, cambian todas las condiciones económicas del país. Es increíble que una institución como el Fondo Monetario Internacional caiga en semejante estupidez. La paz de Colombia, eso que llaman la paz, es decir, la seguridad no se consigue sino eliminando el narcotráfico, imponiendo la autoridad, rescatando el ejército, dándole dignidad a la policía, teniendo jueces eficaces. Y por supuesto, un sistema educativo razonable, un sistema educativo que rescate en el corazón de los niños y de los jóvenes los altos valores de la especie. Eso es todo una política integral que aquí no existe. El Fondo Nacional del Ganado al borde de la liquidación. De manera que el gobierno de Santos y Minchirrinchi terminan su desquite contra José Félix Laforí. Y de paso, se llevan de calle a 500 mil familias que viven de la actividad ganadera en Colombia. El Fondo Nacional del Ganado está nutrido con plata de los ganaderos. Eso no es plata de Minchirrinchi. Ni más faltaba. Esa es plata de los ganaderos que han dedicado a cosas tan importantes como por ejemplo combatir la aftosa e intentar un desarrollo ganadero integral. Y luchar por unos ganaderos cada vez más amenazados por la extorsión, por el secuestro, por la violencia. Y tratar de conseguir más eficiencia en un gato ganadero extensivo porque no hay condiciones tecnológicas para hacer un desarrollo ganadero adecuado. Eso es lo que se está haciendo desde Fedegán y desde el Fondo del Ganado. Entonces ahora van a liquidar el Fondo Ganadero todo por desquite contra José Félix Laforí porque ese es el tamaño del alma de estos sujetos que nos gobiernan. Por desquitarse de un dirigente gremial que ha levantado su voz para protestar contra las cosas que cree que debe protestar, acaban con el Fondo Nacional del Ganado. Y se llevan de calle la suerte de 500.000 ganaderos y el caos en el campo colombiano. Pero esos son Minchirrinch y Juampa. Son igualíticos. Indígenas, entre comillas, contra el aceite de palma. Se reunieron en no sé dónde indígenas de distintos países del mundo, entre ellos colombianos, a decir que la palma es un cultivo maldito. Era lo que nos faltaba. El aceite de palma. El gran esfuerzo agronómico que ha hecho Colombia y agrícola que ha hecho Colombia en los últimos años. Se habla ya de 500.000 hectáreas sembradas de palma. Bastos lugares del territorio nacional recuperados para la productividad. Enormes exportaciones que se están haciendo. La industria de los biocombustibles en una altísima posibilidad de desarrollo y de desarrollo fantástico. Lugares que estaban abandonados. Hoy son productivos. Con empleos dignos. Con salarios dignos. Con grandes posibilidades de desarrollo. Y desarrollo para agricultores muy grandes, medianos y pequeños. La palma ha sido lo que tenemos para mostrar en Colombia. Y ahora aparecen los indígenas diciendo que esto es maldito. Y que entonces tienen que intervenir no sé cuáles autoridades internacionales para acabar con la palma o para hacer, yo no sé qué es lo que piensan hacer los indígenas con la palma. Obviamente, vaya pregunte por quienes están financiados y empujados. La canciller de Venezuela, Delsi Rodríguez, dice, muy horonda, que en su país no hay crisis económica, sino guerra mediática. Era lo que nos faltaba por oír. No hay crisis económica en Venezuela. No, un 700% de inflación no es crisis económica. No, una caída del 8% en el PIB no es crisis económica. No, un desabastecimiento total de alimentos y de elementos de salud no es una crisis económica. No. ¿Por qué va a ser una crisis económica la de un país que no puede trabajar sino dos días a la semana porque dejó acabar todos los sistemas de producción de energía? No, no hay crisis económica. Es una crisis mediática. Dios nos tenga de su mano. La Corte Suprema de Justicia del Brasil suspendió en sus funciones a Eduardo Cuña. Aquí hay una cosa muy importante, acusado de corrupción y de intervenir, interferir en procesos judiciales o obstrucción a la justicia. Y él es uno de los grandes enemigos de Dilma Rousseff. De manera pues que el pobre Brasil de un lado y del otro. Dilma Rousseff con Lula da Silva, corruptos. Y enfrentados a Eduardo Cuña, que es otro corrupto según la Corte Suprema de Justicia. Dios mío, pobre país. Fuertes enfrentamientos en la Franja de Gaza. Muere mujer palestina en bombardeo. Terrible incendio forestal en Alberta, Canadá. Evacuada toda la ciudad, Fort McMurray. 88 mil habitantes. Miren las escenas. A ver si el fuego lo están apagando con helicópteros que tiran baldados de agua. Y con gente dotada de picos, palas y baldes. Eso es con aviones. Los que Colombia no ha comprado porque es preferible comprarle un avión a la primera dama. Al borde de la importación de etanol. Esta es una noticia de última hora, señores, y de unas proyecciones y de una significación infinita. La industria de etanol es la grande realización de los industriales colombianos en los últimos años. Los ingenios azucareros dedicaron millonadas a una producción de etanol que ha tenido un éxito enorme, tanto desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, como desde el punto de vista ambiental. Las condiciones de la ciudad de Bogotá, por ejemplo, han cambiado radicalmente con la mezcla de etanol en la gasolina. Y el biocombustible que se está haciendo y las proyecciones que hay para desarrollar biocombustibles a base de palma de aceite son para mostrar. Eso es lo que ha logrado la industria colombiana. La van a destruir. Ya tiene listo este gobierno un decrético que permite traer etanol de los Estados Unidos. El senador Robledo parece que dice que es que no podemos competir y que el de los Estados Unidos es mucho más barato. Sí, senador Robledo, porque tiene unos subsidios de un tamaño sencillamente gigantesco. Lo que vamos a importar son subsidios de los Estados Unidos para destruir la más bella, la más floreciente, la más importante industria colombiana de los últimos años. ¿Será esto otro desquite contra la industria azucarera? ¿Otro desquite contra los agricultores que cultivan palma de aceite? ¿O simple imbecilidad? Vaya uno a saber qué es lo que hay en un gobierno donde no hay quien gobierne. Mañana a las diez de la mañana se celebrará en Colombia una marcha por la vida. Invitamos a todos nuestros oyentes para que participen. Los que quieran ir a dejar constancia de su esperanza por la vida y de su respeto por la vida humana desde el momento de la concepción hasta la muerte natural. Defender a las mujeres embarazadas. Su única finalidad o su única salida no está en la torpeza y en el crimen de un aborto. Hay que tenderles la mano, hay que ayudarlas, hay que rescatarlas a ellas y a sus criaturas. Matar nunca es una solución, jamás es una solución. Y no se puede matar ni al niño por nacer, ni se puede matar al viejo por morir. Hay que respetar la vida humana. Mañana a las diez de la mañana en cincuenta ciudades de Colombia la gente marchará defendiendo el derecho a la vida. El excelente artículo de Plinio Apuleyo Mendoza. Primero el artículo es de bandera sobre los tres testigos falsos que persiguen a Santiago Uribe y lo que estamos viviendo. Santiago Uribe, un hombre esencialmente bueno, íntegro, intachable como ciudadano en la cárcel. El paisa de plinipotenciario en La Habana. Cuando en una sociedad pasa algo así es porque la sociedad está enferma. Pero cuando hay un gobierno que es el que manipula a la sociedad para producir estos resultados es porque ese gobierno no puede seguirlo siendo. El artículo de Plinio Apuleyo Mendoza es de bandera, como el de Fanny Kersman, en las dos orillas. Se lo recomendamos también. Y en hoy en la historia recordaremos la muerte de Napoleón Bonaparte, uno de los más grandes genios que produjo la historia humana. Murió en Santa Elena en el mes de mayo del año de 1821 en una isla prisión. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas, en la hora de la verdad. Muy buenos días a todos. Hablemos, hay tantas noticias, ¿verdad? Es un hecho, en el gobierno de La Paz la inseguridad se disparó. Lo hablábamos ayer, recuerdan cuando comentábamos la reciente encuesta de Calup. Este indicador, el de la inseguridad, aparece como uno de los que más ha aumentado y preocupa a la población. De hecho, el 88%, se dice rápido, ¿no? 88% cree que la inseguridad está empeorando comparado con el 48% en la misma época en el gobierno del expresidente Álvaro Uribe. La diferencia es grande. Por eso no es raro que el gobierno, en cabeza de su ministro de Defensa, haya dado un giro de 180 grados y a través de la directiva número 15, así se llama, ordena a toda la fuerza del Estado atacar a las bandas criminales como el clan Usuga, los puntilleros y los pelusos. Hay que ver qué nombres tienen, ¿no? Los cataloga como grupos de tipo A, que significa que requieren toda la atención y el ataque por su grado de criminalidad. Un cambio radical en la filosofía del gobierno, quien solo permitía, si no me equivoco, que fuera la policía la que combatiera estos grupos. Pues dice ahora el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, que estos grupos son grupos de crimen organizado y que se deroga la directiva 14, en donde se ponía el límite a la acción del Estado frente al crimen organizado y crean la directiva 15, que la deroga esta 14. Es decir, se podrá bombardear y las fuerzas militares en general combatirán estos grupos. ¿Qué significa esta decisión del gobierno? ¿Ustedes qué creen? ¿Es una reacción al fracaso en su política de seguridad? ¿O hay alguna intención oculta detrás de esta nueva directiva? ¿Quedarían estos grupos al mismo nivel que las FARC? Por cierto, ¿por qué pueden bombardear estos grupos y no a las FARC? Pues que las FARC no son un grupo de crimen organizado como los pelusos, por ejemplo. Esas preguntas que usted hace, Montserrat, son muy agudas y no encuentra una manera de contestarlas. ¿Por qué lo que llaman un frente de esos bandidos de las FARC? Que hace exactamente lo mismo que los pelusos o los susugas o los no sé qué demonios o los rastrojos o cualquier grupo de... Sí, son tantos, ¿no? ¿Qué horror? Son tantos. Ah, bueno, por eso. Eso es lo más grave. ¿Cómo proliferan? ¿En qué se diferencian los unos de los otros si además son socios? Son socios. Socios en el crimen y a veces se enfrentan furiosamente porque los socios criminales suelen tener dificultades muy grandes a la hora de partir el botín, por ejemplo. Pero ¿qué diferencia hacen? Le preguntaría el doctor Luis Carlos Villegas a un internacionalista ¿qué efecto tiene desde el punto de vista internacional público el que sean las fuerzas militares con todo su poder? Porque aquí están hablando de bombardeos. Pero dijeron por todos los medios. Eso significa lanzar el ejército y lanzar la Armada Nacional en contra de los pelusos. Bueno, muy bien, y nosotros estamos de acuerdo en que eso se haga. Pero eso tiene unos efectos desde el punto de vista internacional. Y la otra pregunta que usted hizo, ¿y por qué a los pelusos? ¿Y por qué a los usugas? ¿Y por qué a estos bandidos? ¿Y por qué no a las FARC? ¿Y por qué no a las FARC? Que hacen lo mismo. Que trabajan en los mismos sitios. Que son igualmente bandidos. ¿Por qué no a ellos? De manera, Monserrat, que ahí quedan las preguntas planteadas para un ministro que debiera tener mejores asesores y debiera decir, sí, señores, esto nos desbordó. Vamos a combatir el narcotráfico por todos los medios. Los vamos a bombardear. Los vamos a fumigar con glifosato desde el aire. Los vamos a extraditar a todos. Les vamos a quitar sus bienes. Eso es una posición ante la vida. Pero esto, pues, de que ahora, señor, va a bombardear los pelusos, pero cuidado, en el bombardeo se equivoca y le tira una bombita a un campamento de las FARC. Porque eso sí está prohibido. Pero no son los mismos. Qué pena. Pero claro que son los mismos. El negocio es el mismo, ¿eh? O no. El negocio es el mismo, el campamento es el mismo, los fusiles son los mismos, todo es igual. Se llaman de distinta manera, pues, porque son grupos que se llaman de cualquier modo. Pero hágame el favor, le dan la orden a un comandante de base de la Fuerza Aérea, salga, pues, y bombardea los pelusos, pero cuidado, se equivoca y le va a tirar una bomba a las FARC. Y dice, ¿y yo cómo hago para distinguir un campamento de otro? A ver, explíqueme cómo hago. Están en la misma zona, en el mismo negocio, hacen los campamentos iguales. ¿Cómo bombardeo sin equivocarme? No, definitivamente. El doctor Luis Carlos Villegas se las trae, pero consúltele a un especialista en derecho internacional público eso qué diferencia hace. Cuando se le dice a la policía, reconocemos que usted no tiene capacidad bélica, capacidad de armas suficiente para enfrentar una cosa que no es simplemente un problema de orden público para lo que está dispuesta la policía. Este es un problema de seguridad nacional, que fue como lo combatió Álvaro Uribe Vélez, y por eso combatió por igual a las FARC y a todo lo que llamaban los bandidos que llamaban de las autodefensas. Y los obligó a que se rindieran y a que se entregaran. Esa es una política. ¿Pero esto qué tenemos? Por favor. De manera, pues, Monserrat, que bombardeos a los pelusos y con las FARC y no, porque ellos son plenipotenciarios. Válganos Dios. Demar, Córdoba. Doctor Fernando, compañero de la mesa, oyentes de Colombia y el mundo, nuestra noticia de hoy tiene que ver con otro de los fracasos del gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Pues, ya no solamente presentamos un hacinamiento del 49% en las cárceles del país, sino que ahora el recién posesionado ministro de Justicia, Jorge Londoño, declara la emergencia carcelaria ante la falta de atención médica necesaria para los reclusos que no son atendidos en servicios de urgencia y mucho menos tienen atención para las enfermedades de alto costo. Una verdadera vergüenza a la que este gobierno no le pone fin. De acuerdo con cifras que maneja el gobierno Santos, los internos con VIH son 611, con cáncer 89, con diabetes son 1112, con época enfermedad pulmonar obstructiva crónica son 188 y enfermos psiquiátricos 2,884. Ninguno de ellos recibe servicio de salud. El ministro Jorge Londoño declara la emergencia e idea un plan de choque que tiene tres puntos, los que me permito leer. El primero de ellos, realizar brigadas de salud. El segundo, modificar el manual de funcionamiento a cargo del INPEC para que profesionales de la salud, que son actualmente funcionarios en áreas administrativas, puedan realizar funciones asistenciales. Y el tercero, ejecutar a la brevedad obras de mantenimiento, rehabilitación y dotación de las áreas de sanidad de los establecimientos de reclusión. En Colombia, el cubo para los reclusos es de 77,874, pero en este momento hay 116,760, una sobrepoblación de 38,886 reclusos, lo que convierte las cárceles en peligrosos lugares donde se aprende a delinquir o se mejoran esas técnicas, y no aptos para la resocialización objetivo de la pena. Ministro Jorge Londoño, en cambio de hacer un show mediático con la población carcelaria para mostrarse como un eficiente funcionario del gobierno Santos, mejor piensa en construir lugares dignos donde puedan estar los reclusos y también reconozca que el gobierno del presidente Santos en seis años no ha hecho nada más que prometer mejorar las condiciones de los reclusos, pero no ha hecho realmente nada por la población que vive en condiciones que contrarían los derechos humanos y que merecen, como todo colombiano, un trato digno y atención decente. Emergencia carcelaria, otra vez, pero con distinto ministro. Sí, claro, cada vez hay una emergencia carcelaria y cada vez hay más anuncios. Y brigadas de salud, ¿con quiénes? Y que va a reformar todos los centros de atención a los presos. Es decir, eso supone unas inversiones gigantescas. ¿Dónde está el presupuesto? Y que va a hacer no sé qué otra cosa para que los médicos que están en las oficinas vayan a prestar sus servicios. ¿Y es que eso pasa? ¿Tenemos médicos en el INPEC que están haciendo papeleo en lugar de hacer su papel de médico? Bueno, pero todo es dar declaraciones. Todo, claro. Él tiene que salir con declaraciones a ver si no nos volvemos a acordar de sus hermanitos y del error monumental que con su nombramiento cometió el presidente Santos. Un hombre que nunca ha tenido ningún contacto con el tema. No olvidemos, no olvidemos, la cárcel es un castigo, pero al mismo tiempo es un lugar de resocialización. Por eso, en el gobierno del presidente Santos, y en eso colaboró de qué manera mi esposa María Margarita Camargo, nos dedicamos a encontrar para los reclusos una posibilidad de trabajo. Un recluso que trabaja es un ser humano distinto y tiene unos recursos que le permiten atender a su familia y por lo menos que no esté en ese desamparo absoluto en el que un recluso deja a su familia. La resocialización. ¿Existe esa palabra en el gobierno del presidente Santos? ¿Y el antiguo ministro de Justicia qué era lo que estaba haciendo? Porque una de dos, esto es una fanfarronada y no tiene ningún efecto, o esto es posible y entonces el ministro de Justicia anterior qué era lo que hacía. Y ese es el candidato a Fiscal General de la Nación. ¿Quién entiende, por Dios? ¿Quién entiende? Roberto Mora. Buenos días, doctor Londoño y queridos oyentes. En el Frente Internacional, la virtual nominación de Donald Trump como candidato republicano tiene preocupados a los aliados de Estados Unidos en Europa y Asia, de acuerdo con varias entrevistas reseñadas en el New York Times. Independientemente de si gana o no las elecciones generales, muchos creen que las ideas de Trump no son aisladas, sino que reflejan un giro en la política de Estados Unidos hacia el aislacionismo que han abrazado no solamente republicanos, sino también demócratas. Como ejemplo, señalan políticas de Obama como la de rehusarse a liderar el derrocamiento de Gaddafi en Libia o hacer cumplir su línea roja en Siria, e incluso llamar parásitos a Arabia Saudita y otros aliados que dependen para su seguridad de los Estados Unidos. Como reseñamos en otro programa, Trump ha propuesto desfinanciar a la OTAN, prohibir la entrada de musulmanes a los Estados Unidos y renunciar a proteger con armas nucleares a Japón y Corea del Sur. Aunque Japón contribuye con 2 billones de dólares anuales al mantenimiento de las tropas norteamericanas en su territorio, Trump declaró a CNN que todos estos países aliados deben contribuir con el 100% de los costos. Al parecer no comprende la importancia que estas bases de avanzada tienen para los intereses norteamericanos y la seguridad mundial. Por su parte, el exsecretario general de la OTAN y exprimer ministro de Dinamarca, Anders Fogh Rasmussen, declaró que observa muchos signos de que la política norteamericana tiende al aislacionismo y que los europeos prefieren un líder norteamericano que demuestre un liderazgo internacional fuerte. Incluso los militares norteamericanos, normalmente tan cautos, han decidido terciar en el debate sobre la importancia de la OTAN. En efecto, el general Philip M. Bredloff, que acaba de retirarse de su cargo como comandante supremo aliado para Europa, escribió un artículo en el Washington Post esta semana explicando, sin aludir a Trump, que los Estados Unidos necesitan de una OTAN fuerte, unida y con capacidad para afrontar los grandes retos que se avecinan. Por su parte, cinco miembros del Estado Mayor conjunto hicieron declaraciones parecidas, también sin mencionar a Trump, en un tanque de pensamiento de Nueva York, el influyente Consejo de Relaciones Exteriores. Quizás habría que recordarle a los líderes norteamericanos que con el poder viene la responsabilidad y que la primera potencia mundial no puede ser solo un espectador de los profundos retos y cambios que están ocurriendo alrededor del mundo. La política de Trump implica renunciar al liderazgo de los Estados Unidos y su defensa de unos valores para convertirse en un proveedor de seguridad a quien pueda pagarla. Muy bien, y eso mientras Putin está cada vez más amenazante, ya se tragó lo que le dio la gana tragarse de Ucrania, está amenazando a los países del Báltico y por eso la OTAN desplegó una fuerza disuasiva de 4.000 hombres para defender los países del Báltico. Es que es la misma historia. Recuerden, pues, el plan expansionista de Stalin sobre el Báltico. Y entonces ahora es Putin. Y en momentos en los que eso ocurre, lo que tenemos es un candidato a la presidencia de los Estados Unidos reviviendo las teorías aislacionistas de comienzos del siglo XX e inclusive del tiempo inmediatamente anterior a la Segunda Guerra Mundial. Los Estados Unidos entraron a las dos guerras mundiales casi a la fuerza, casi a la brava, diríamos acá. Porque no querían. Porque era una política aislacionista. América para los americanos, decía la doctrina Monroe, y eso significaba que a los Estados Unidos les bastaba quedarse en América. Eran autosuficientes, autárquicos. Eso no existe. Los Estados Unidos dependen del resto del mundo. Y lo que pasa en el resto del mundo afecta a los Estados Unidos. Y los afecta decididamente, fundamentalmente. Si los Estados Unidos pierden el comercio con la China, y con Japón, y con Corea, y con Europa, no son viables. Sencillamente no son viables. El señor Trump no lo sabe, y está diciendo estas boberías. Lo grave no es que las diga, lo grave es que de pronto lo elijan y las haga.